Ok, vamos con información, con noticias, porque está el asunto caliente, pero puchiga, como no tienen idea. Mis queridos amigos, no hay mucha emoción con el tema de la vicepresidencia. De hecho, de hecho, el equipo de trabajo de la vicepresidencia, me gusta eso, Pila comparte 48%, su país, saludos. La plena, 48%, hermanos. Oiga, el equipo de transición de la señora vicepresidenta, donde está Ismael Quintana, que ya ahora es parte de la política de la vicepresidenta, les pareció bastante paupérrima la exposición del vicepresidente Alfredo Borrero. Esto ya medio a medio lo intuíamos nosotros, ya más o menos lo pensábamos, que obviamente no había mucho que decir y que nos parecía ridículo incluso el tema. De hecho, esas cuatro diapositivas, que según Ismael Quintana nos comenta, ya lo vamos a escuchar, les digo aquí de verdad, así de corazón, es esta mucho. O sea, ya para hacer esas cuatro diapositivas, tiene que haberse gastado. Uy, no sabe. Esas cuatro diapositivas, ¿cuántas noches de desvelo tiene que haberle llevado a este señor? Puede que se le terminó cayendo todo el pelo. Es que es cierto. O sea, es una vicepresidencia totalmente inerte, totalmente carente, totalmente desapegada. Y ahora queremos ver, ojalá que funcione la vicepresidencia de la señora. Ahora, veremos si es consecuente con sus predicamentos, con sus alegorías, con sus cánticos, con sus pregones de las privatizaciones o el excesivo gasto en personal. Veremos. Ojalá que no lo haga de corazón. Pero ahí estarán también grupos de esta derecha carnívora, que estarán diciéndole a la señora, oiga, hágale, ¿qué pasó? Vamos, hay que aplicar estas políticas duras de austeridad. Pónganme las palabras de Ismael Quintana, abogado constitucionalista, que reconoce la paupérrima exposición del equipo de Borrero y al equipo de Abad. Esto es sacado de un programa que hace Jeff Sanguña. No sé si ustedes recuerdan a Jeff. Él trabajaba en La Posta y ahora es independiente. Y tiene su programa Un Life con Jeff. La secretaria de la vicepresidencia. Ya. Entonces, digamos, ahí se proyectó, nos proyectaron en una especie de PowerPoint, unas, si te digo, fueron cuatro o cinco diapositivas, no fueron más. No me digas. Entonces, bueno, nos expuso ahí lo que, digamos, para mí como abogado no era una novedad, pues estoy al tanto de... Y me imagino que una de las diapositivas era la página principal del PowerPoint, ¿no? Entonces, y la última es la de la página en negro. Entonces, son tres diapositivas, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la vicepresidencia. Chao. Literal. Los decretos de delegación de funciones del presidente Lazo al vicepresidente Borrero, principalmente en lo que tiene que ver con la gestión en el sector salud, la coordinación en este aspecto de la política pública de la salud. Inmediatamente se abordó el tema presupuestario de la vicepresidencia, le indicaron a la vicepresidenta Abad cuánto es el presupuesto que se había asignado para este año y cuánto de ese presupuesto quedaría todavía para los gastos necesarios. Básicamente, gasto corriente, que es el pago de nómina de funcionarios, al menos eso fue lo que dijo la secretaria general. ¿Y cuánto de porcentaje del presupuesto ya se usó de este año? Te diría que prácticamente todo. De la poca información que se recibió no hubo detalles, no hubo un desglose de cuáles son los gastos fijos, pero claro, tú pagas nómina mes a mes, hay más o menos 110 funcionarios de la vicepresidencia, eso es lo que la secretaria general informó. 110 funcionarios de la vicepresidencia, cuatro diapositivas que les presentaron, es decir, dos diapositivas por año de lo que hizo la vicepresidencia, y entre esa información, ¿qué proyectos ha hecho la vicepresidencia? O sea, ¿qué proyectos les dijeron, oigan, esto hemos hecho? No nos dieron información del estado actual de las políticas públicas. Bueno, esa es una de las primeras cosas que tiene que denunciarse, ¿ok? Tiene que denunciarse, ¿ok? Esas son de las cosas que debería denunciar la señora Abad. Porque, a ver, una de las cosas que yo recuerdo de la vicepresidencia, que nunca lo hizo, fue el tema del proyecto de externalización de las medicinas, ¿se acuerdan? La externalización, el proyecto, ahí quedó. Oiga, tan difícil trabajar por el país, no es difícil. ¿Sabe qué es difícil? El compromiso. Y ellos tienen miedo del compromiso. Y el compromiso a veces da y necesita, cuando hablamos de compromisos, tomar acciones. Y esas acciones nunca las tomaron por temor, ¿ok? El señor y el señor Lazo, por temor. Por eso hoy, es una de las vicepresidencias más inactivas, más vagas, ¿ok? Y no es coincidencia que el gobierno de Lazo sea de los peores. Para el gobierno de Novoa, que le hemos dado consejos de lo que no debe hacer, a la señora Abad no haga sus políticas neoliberales y de derecha, que le van a traer problemas, ojalá que pueda combinar las cosas. Pero, bueno, tampoco puedo decirle que se vaya en contra de sus ideales y creencias. Ella hará lo que crea y la gente reaccionará a esas situaciones. Lamentable la situación de la vicepresidencia, hoy echado a menos, cuando no debería ser así. Ganan un sueldo y tendrán vitalísimamente el sueldo. Y tienen presupuesto. Y tienen más de 100 personas. ¿Para qué? Yo no estoy diciendo que lo saque, ojalá que esta señora... Porque la idea de, ¡eh, machete contigo! Pero, ¿para qué? Si no van a hacer nada, ¿para qué? Es doloroso, pero es cierto. Pero consecuencia de estos señores, que no saben valorar el equipo humano y sacarle provecho. O sea, el arte de servir la política, de eso se trata, el arte de servir. Es decir, si no puedes todos los días hacer algo, un pasito para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos desde el poder, no sirves de nada. No estés ahí. No lo hagas. Esto es igual al mensaje de tu vida. Si tú todos los días no haces algo para avanzar, para mejorar, hoy hice tal ejercicio, mañana también lo hago, hoy estoy haciendo esto, mañana también lo hago, no vas a llegar nunca a ningún destino. Ahí está, mis queridos amigos.